Vuelve la masacre masiva de zombies, en este caso solo para Xbox One y Windows 10. Y lo hace con una fórmula divertida, aunque algo falta de contenido y con algunas carencias. El Black Friday se ha vivido de forma muy peculiar en la ciudad de Willamette, con un brote zombie con el que se encuentra Frank West, el fotógrafo de prensa que ya protagonizó el primer juego de la serie hace 10 años. El catálogo de armas es tan tan grande que se agradece que el estudio haya incorporado 3 menús de selección de armas, uno para las de cuerpo a cuerpo, otro para las de fuego y el tercero para las arrojadizas. Pulsas la cruceta en una dirección y abres la ruleta de selección para elegir tu arma favorita con rapidez y sin detener la partida. El sistema de combate es sencillo, con ataques normales o fuertes y un contador que aumenta según en cadenas muertes. Puedes tener ataques especiales devastadores, desde lanzarrayos equipado con la máscara de blanca a crear muros de hielo con una espada, pasando por partir en dos a un zombie. También hay un sistema de evolución del personaje en el que desbloqueas habilidades de 4 categorías, pelea, fortaleza, disparos y supervivencia. Se pueden usar como armas multitud de objetos, algunos tan normales como un secador y otros tan locos como una varita que transforma a los zombies en regalo de navidad. Para usar las armas más devastadoras debes encontrar los planos de construcción y los materiales necesarios. Sin duda, el arsenal es uno de los puntos fuertes del juego. Y otros son los vehículos, que también puedes construir utilizando los planos de construcción y teniendo los vehículos que necesitas. El resultado en algunos casos son verdaderas máquinas trituradoras y a veces hay vehículos muy locos como un coche eléctrico que lanza rayos. Todos ellos se desgastan con el ataque de los zombies y con los choques. Pero la gran novedad de Dead Racing 4 son los exotrajes, unas armaduras que dan a Frank una fuerza y agilidad bestiales. Con los trajes puede utilizar ciertas armas como hachas gigantes, ametralladoras pesadas, parquímetros o árboles de navidad. Los exotrajes tienen una duración limitada, algo lógico porque te dan demasiada ventaja, pero son tan divertidos que da la sensación de que están desaprovechados. Durante la campaña, Frank intenta averiguar el origen del brote. La historia está llena del humor desenfadado y extravagante que el personaje ya demostró en el primer juego, y esto es una buena noticia. Hay misiones de investigación en las que utilizas la cámara de fotos en distintos escenarios y hay misiones de acción en las que acabas con todo tipo de enemigos. Están los zombies ya conocidos y hay otros evolucionados, mucho más agresivos, e incluso algunos jefes finales. Aunque la verdad es que son predecibles. Pero no solo te enfrentas a zombies, en Willamette está el ejército y hay rebeldes que utilizan armas de fuego, pero tampoco son demasiado complicados de matar. Sorprendentemente hay algunos momentos de sigilo, pero no funcionan demasiado bien porque la inteligencia artificial del enemigo es demasiado básica. De las misiones secundarias las más interesantes son las liberaciones de búnkeres, que están repartidos por toda la ciudad. En estos búnkeres hay distintos vendedores de comida, armas, vehículos y ropa. El resto de misiones secundarias se orientan a los coleccionables. Aunque dan información extra de la trama, no son demasiado interesantes. El resultado es que la campaña principal es divertida, intensa y variada, pero se hace corta porque no es demasiado difícil y hay muchos objetos para curarte. No hay cooperativo, pero sí un modo multijugador para cuatro jugadores online que propone resolver cuatro casos en distintas zonas del centro comercial. La dificultad es algo más alta que en la campaña, pero con cuatro jugadores se superan las distintas misiones sin grandes problemas. En este modo online eliges entre cuatro personajes muy diferentes, cada uno con una especialidad. Como en la campaña vas consiguiendo experiencia y dinero para mejorar las habilidades del personaje y comprar objetos en el refugio. Tal como se ha concebido, el multijugador aporta horas extra de diversión, pero no añade nada a la historia principal. Los gráficos son mejores que los de la anterior entrega, pero tampoco son nada destacable. El juego puede, sin problemas, con centenares de zombies sin que caigan las imágenes por segundo, y la ciudad es bastante grande y está llena de objetos y casas que puedes investigar. Pero también tiene problemas con las físicas y hay zombies que atraviesan paredes o coches que rebotan como si fuesen de goma. La iluminación y el diseño artístico son francamente buenos y transmiten un decrépito ambiente navideño. El juego llega en inglés, con subtítulos en castellano. Dead Racing 4 mantiene la misma fórmula de los capítulos anteriores que sigue siendo una experiencia divertida y gamberra, y Frank West mantiene su carisma, pero se nos ha hecho una experiencia muy corta y creemos que hay ideas buenas desaprovechadas. No obstante, sigue siendo un buen juego para aquel que simplemente busque hacer el bruto un rato, sin mayores complicaciones. No, sin mayores complicaciones. No obstante, sigue siendo un buen juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!